Bien mis queridos hermanos continuamos aquí en iglesia y actualidad y como cada semana tenemos acostumbrado ver la audiencia del santo padre que dirige a toda su filigresía tanto a los que van allí en la plaza san pedro como a toda la filigresía universal veamos que nos dice el papa acerca del la ley esta catequesis basada en la doctrina de san pablo a los gálatas queridos hermanos y hermanas hoy san pablo nos ayuda a responder a la siguiente pregunta cuál es el papel de la ley en su respuesta considera que hay dos tiempos en la historia de salvación y también la propia historia de cada uno en un primer periodo éramos como los niños estábamos dominados por las pasiones la debilidad de la carne y por tanto necesitados de un guía alguien que nos llevara y nos trajese y nos impidiera meternos en problemas ese era el papel de la ley y era la bondad de la ley pero san pablo añade que la ley además de sostenernos en ese combate también pone de manifiesto nuestro sometimiento en un segundo periodo en un segundo periodo jesús nos ha librado del pecado y de la muerte con su muerte y resurrección y la ley puede dejar paso a la libertad de los hijos de dios ya no estamos sometidos a ella sin embargo esto implica un estilo de vida comprometido en el que nos hacemos conscientes de la gracia de ser hijos de dios para vivir en el amor de forma adulta es decir la ley ya no es absoluta sino que los mandamientos nos ayudan pero para aquello para vivir en la libertad vivir en el espíritu santo saludo cordialmente a los fieles de lengua española los animo a dejarse interpelar por esta pregunta que nos ha suscitado san pablo estamos todavía bajo la ley como esclavos o hemos alcanzado ya la madurez para abrazar con convicción a jesús y al proyecto de amor que el padre reserva para cada uno de nosotros que dios los bendiga muchas gracias bien y de regreso una vez más aquí para hablar de esta audiencia papal que es tan interesante como siempre vamos a ver felos que le dice esta audiencia el papá francisco me encanta de verdad que cuánta sabiduría tiene la iglesia pablo como un enamorado de cristo en esta carta como que deja ver sobre todo en estos pasajes que igual que sucede como con un tutor refiriéndose a la ley como tutora que es un medio para acompañarnos para indicarnos el camino pero que no es no lo no lo es todo y que jesús es la que la promesa que se hace realidad le da el cumplimiento a la ley a los profetas y pablo se ve desde esa perspectiva desde su conversión antes de ser de ser cristiano a ser cristiano y ve a jesús como como su todo como esa nueva realidad que debe es que debe a nosotros dirigirnos y conducirnos a vivir no por la ley sino por la gracia que belleza que la recibimos en la que en quien es la plenitud de la ley verdad en jesucristo es que indudablemente que el papa como cada semana nos está orientando acerca del evangelio acerca de la vida de jesucristo y el apóstol pablo cuando se refiere a la ley nos habla que antes de nosotros tener la ley estábamos como en la muerte verdad viene la ley sabemos en que nosotros tenemos que hacer para seguir a jesucristo que es la plenitud de la vida pero toda esta ley debe de apuntar a jesucristo que es la plenitud del amor porque en el amor encontramos la libertad encontramos la vida por eso la ley mata en el sentido literal de la palabra pero la ley en el amor este salva y da la vida y esa gracia la encontramos en la persona de nuestro señor jesucristo por eso reiteramos como hablábamos también en el anterior que en jesucristo encontramos la vida y lo que hace el apóstol pablo es mostrarnos quien nos da esa vida y quien nos da esa gracia para que podamos siempre acudir a el wow que chévere de verdad que es muy bonito y profundo y ya decía el papa el papa francisco que que no es que los mandamientos ni las leyes sean malas sino que somos justificados por jesucristo y ya pues como decía el padre y realmente esa justificación es en ese amor tan grande que el señor pues jesús estuvo con toda la humanidad al dejarse crucificar en la cruz esa es la prueba de amor más grande de nuestro señor y es la que nos justifica de todos nuestros pecados y la salvación que nos trae jesucristo es gratuidad la ley podríamos verlo como decía el mismo papa y que hace referencia a san pablo como como esa guía eso recuerden que en aquellos tiempos había mucho politeísmo había muchas dificultades y se necesitaba de una guía que pudiera como normal guiar a ese pueblo pero ya eso con la venida de jesucristo ya no se necesita no significa que no debamos observarla pero desde los ojos de la fe desde jesús pero desde ese espíritu santo que nos renueva y nos enseña a hacer las cosas desde el amor no desde la imposición no desde la tradición sino con una mentalidad y una apertura a lo nuevo a la gracia y que que podamos decir como dice como le decía el señor a pablo mi gracia te basta o sea yo no 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 es por tu fuerza claro es verdad que uno tiene que tener voluntad y poner todo nuestro ser nuestro intelecto pero es por gracia la oración padre en el día a día la adoración al santísimo la comunión el reconocerse pecador que podemos nosotros alcanzar la gracia que nos da jesucristo en el espíritu santo yo estoy de acuerdo yo creo que las normas tanto a nivel religiosa pero también tenemos otro tipo de normas a nivel civil verdad un estado un pueblo no puede vivir sin reglas las reglas nos instruyen para que nosotros aprendamos a vivir mejor nunca vienen las normas como a imponernos para aplastarnos sino para liberarnos y para que podamos funcionar mejor amor y si sabemos como ustedes elegantemente lo han dicho que la norma más importante es la y ya está desde el antiguo testamento el mandamiento del amor verdad así es amar a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo o sea mirar hacia Dios como que está por encima de todo y ese amor yo lo realizo yo lo hago realidad en la persona que está a nuestro lado porque esa ley de servicio de entrega debo de manifestarla en el día a día esto no es solamente una teoría una noción sino porque la vida cristiana es una práctica que se debe de reflejar en el día a día todos los días de nuestra vida teniendo en cuenta que la plenitud de esa ley la encontramos en la persona de Jesús así es así es la plenitud sabemos que está en nuestro Señor Jesucristo que vino a dar su vida por toda la humanidad bueno yo creo que queremos invitarle también verdad a todas las personas que puedan puedan también reflexionar y ver cada semana esa conferencia que el Papa pues en esa audiencia en esa audiencia papal muchas personas son las que participan y de verdad que es importante reflexionar con esta vez con San Pablo a los Gálatas para que nuestras vidas pues podamos ponerlas siempre al servicio de los demás y darnos cuenta que solo su gracia como ya decían pues decíamos aquí es la que nos basta y algo importante que decía el Padre Cecilio y que debemos orientar en ese sentido lo que estamos queriendo decir y el sentido de esta reflexión ser cristiano no significa que no debamos cumplir las leyes verdad ser una persona un ciudadano responsable que cumpla con su deber ciudadano que no tire basura que respete ser cristiano es verdaderamente saber que existen esos dispositivos legales para para vivir bien en comunidad para no andar como chivo sin ley como que no yo soy cristiano y a mí no me importa me voy en rojo no al contrario el cristiano tiene conciencia de que debe respetar las leyes de que debe ser un buen vecino una buena vecina ser un buen servidor dar ejemplo como debe ser si porque la fe nuestra vida cristiana tiene que manifestarse en el día a día como lo hemos dicho o sea en la práctica en la moral porque es mirar a Dios hacia arriba verdad pero entonces como yo demuestro que amo a Dios cuando yo cumplo soy un buen ciudadano y cuando yo amo cuando yo tiendo mi mano amiga este cuando voy al encuentro del otro en beneficio de él ahí yo estoy demostrando que soy un verdadero cristiano y las leyes que hablaba el apóstol Pablo y que el Papa también va a seguir se refiriendo a lo largo de todas estas semanas porque a veces queremos imponer leyes normas a los demás pero entonces yo no soy capaz de esa norma este reflejarla y hacer la vida en el servicio a los demás que tiene que traducirse siempre en la caridad en el amor a los demás a los demás pues yo creo que estamos llegando a una parte final verdad de este segundo set les invitamos para que sigan aquí con nosotros en iglesia y actualidad no se muevan los demás no se muevan no se muevan y actualmente no se muevan en iglesia exacto